No puedo verte triste, ¿por qué me amas? Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible sin tu entristecer No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos Amar no se va Si yo muero primero de tus promesas Sobre mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos entere de tu querer Si tú no eres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con quinta sangre del corazón Si tú no eres primero, yo te prometo ¡Bien! 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 Muchas gracias Muchas gracias